Trae un poquito de todo, un poco, para formar alboroto Trae un poquito de todo, un poco, para formar alboroto Trae un poquito de todo, un poco, para formar alboroto Si, trae un poquito de rumbo y un poquito de son Trae una buena fusión, descarga en tu corazón Traigo el danzón, la guaracha, el roca, el rola, el fijo Me gusta la creación, mami, y no quiero confusión ¿Por qué? Porque lo mío es el sabor natural Que Dios me dio, y eso nadie me lo va a quitar Y eso nadie me lo niega, no Porque lo mío es esa esencia total, original Y esa nadie me la va a quitar, y eso nadie me lo regaló Yo traigo la guaracha y la descarga de mi soñor Vengo de La Habana, Cuba, tierra del sabor, no quiero confusión, no Tampoco quiero intriga, mi música está viva Yo quiero echarte pilas sin filosofía El sabor natural no se puede comprar Tampoco nadie me lo va a quitar, nadie me lo regaló Por eso es esta timarrega, ahora traigo yo Hay gente que dice que me he vuelto loco Para formar al morongo Yo mezclo un poquito, mami, de esto y del otro Es una descarga sabrosa que traigo pa' romperte el coco Lo que falta señores es pa' volverse loco Loco y un poco de lo de nosotros para el alboroto Para formar al morongo Oh, melancolía, rumba y melodía Que tenemos pa' formar una algarabía Que empieza en la noche y termina el otro día Tremenda descarga Para formar al morongo En una hermosa campiña Para formar al morongo La formamos los cubanos Para formar al morongo Sí Me gusta Para formar al morongo Para formar al morongo Para formar al morongo En sí, yo me traigo de todo Pero con sabor Escucha lo que llevo Y un cimbo con reto Timba, tremendo timbón Pa' que lo escuche esta mañana Te traigo mi son Timbón con reto Rumba, rumba y guaguanco Que me apure esta tocando su bata Tremendo sabor Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Si Y si tú quieres, si tú quieres, yo te doy lo que me pidas Lo que me pidas, a mi manera corazón Y si tú quieres, te doy con mi sabor Te doy lo que me pidas, lo que tú quieras Lo que me pidas, a mi manera corazón Y si tú quieres